Excelente. Pues muy buenas noches compañeros, nosotros somos el grupo número 5, conformado por Amanda Ruano, Hela González, Gerardo Montejo, Jervi Pérez, Marco Aguirre, Zaira Morales y su servidor Renato Gálvez. Nosotros estamos diseñando una aplicación que nos va a servir para poder mantener un control, bueno, como su nombre lo dice, control unificado de pagos residenciales. La idea es el poder crear una plataforma estilo software as a service, en donde nosotros podamos conseguir clientes que sean colonias residenciales o edificios de apartamentos de la ciudad de Guatemala, luego del país e incluso si se lograra desarrollar lo suficiente internacionalmente, abrirlo para que sea fácil para los clientes el poder editar y personalizarlo un poco, para que se pueda ver dentro de esta plataforma los pagos que necesitan hacer los habitantes de las colonias o de los residenciales, los residentes le vamos a llamar de ahora en adelante, y para que ellos puedan ver lo que tienen pendiente, tener un estado de cuenta, poder reportar los pagos realizados en banco, y en siguientes fases el poder incorporar pagos en línea y demás. Vamos a avanzar un poco ya con la idea en sí y con la presentación. Los problemas, el dolor que resuelve es el problema que se encuentra tanto en muchas colonias residenciales e incluso edificios de apartamentos de zonas prestigiosas de la ciudad de Guatemala. Le podría mencionar que conozco por lo menos dos edificios de zona 14, que no son para nada, que son algo lujosos, no son para nada, digamos, humildes, en donde el control de pagos de mantenimiento se hace a través de un cuaderno, un cuaderno de actas, un cuaderno de cuentas, de contabilidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no es favorable para los residentes, no es fácil saber qué es lo que necesitan pagar. En algunas ocasiones, en algunas colonias, los pagos de mantenimiento están desglosados de forma que incluyen el agua, la seguridad, el mantenimiento de la garita y demás. En otro lado, simplemente es un pago único de mantenimiento de residentes en la colonia y de cualquier manera hay necesidad de realizar pagos. Entonces, el unificar todos los pagos de los servicios domiciliares que puedan quedarse o que puedan quedar en cualquiera de las residenciales, que sean nuestros clientes, tanto de residencias, perdón por el typo ahí, como de apartamentos, centralizando en un solo lugar todos los pagos y luego, pues, como mencionaba, poder hacerlo todo en línea sin necesidad de ir a una agencia bancaria o ir a notificar a la junta directiva sobre los pagos realizados, que ese es otro problema bastante grande en caso de personas que tienen horarios que son distintos a los que manejan normalmente los directivos de las juntas de vecinos. Vemos que esto es una oportunidad porque el nicho de los clientes es bastante amplio, especialmente por las facilidades de pago que están al orden del día y nosotros incorporaríamos ya sea empezando quizás con una pasarela de pago que podríamos nosotros solo contratar y luego poder nosotros tener alianzas con bancos de manera que se pueda realizar el pago directamente desde el banco o utilizar, construir nuestra propia pasarela de pagos, pero como menciono, esto es como bastante a futuro. Así también el poder configurar notificaciones para recordatorios de pagos para los residentes, débitos automáticos en caso se pueda hacer uno de los puntos mencionados anteriormente, pagos unificados que para los usuarios aumentarían las probabilidades de adquisición y por otro lado también incrementa un poco el valor agregado que le va a dar a las constructoras de apartamentos o de lotificaciones para viviendas de manera que sea un atractivo más en el momento en el que se quiera adquirir una vivienda en esos sitios. Ya que como consideramos que las colonias residenciales y los edificios de apartamentos siempre van a ser, siempre tienen una cantidad alta de residencias, nosotros tendríamos que enfocarnos básicamente a poder tener como mercado objetivo, como nuestro nicho, colonias residenciales que vayan a obtener el pago, pero quizás un poco más, un poco grandes digamos, puesto que también tenemos un tentativo de pago, vamos a ver luego. Así también podrían ser entonces que a través de nuestros anuncios, a través de nuestra publicidad, los mismos residentes de las colonias pudieran convencer a la junta directiva para que se firme un contrato con ellos y nosotros podamos entrar a tanto desarrollar, ya sea desarrollar módulos o que ellos lo quieran configurar ellos mismos y toda la configuración necesaria para poder dejar el servicio funcionando a la perfección en la colonia. Los beneficios de esto es el que al tener una aplicación con la unificación de los pagos se ahorran los tiempos en vez de acercarse a la administración a realizar los pagos de seguridad, del agua, de mantenimiento, como mencionaba antes, en vez de hacer esto se pueden realizar todos los pagos unificados en la plataforma y si aún así se pudiera, gustan hacer los pagos por aparte, ya sea en línea, por su propia cuenta o en bancos, también nosotros tendremos un módulo para reportar dichos pagos, no necesariamente solo van a hacerse en la plataforma, sino que también podrían reportarse los pagos a través del poder informar con documentos, el número de recibo, el número de depósito, confirmación de un banco, los pagos realizados de los servicios de la colonia. Así también los administradores de edificios van a poder, el control de los pagos y así también, digamos, controles de moras, tendrían la oportunidad también de hacer un poco mejor, perdón, de llevar un poco mejor el seguimiento, si logramos implementar un módulo que se base en la reportería adecuada de este tipo de sucesos. También se le puede agregar, o de hecho pensamos agregarle, perdón, un módulo de notificaciones que ya sean anuncios para todos los vecinos. Esto es estilo, no sé si en alguno de los casos de alguno de los compañeros o el suyo ingeniera les ha ocurrido, que pasan dejando un papelito debajo de la puerta y nadie lo ve, se pierde, el perro lo agarra, no sé, o pasan tocando la puerta para poder avisarle que va a haber mantenimiento en el alambrado eléctrico, o que van a hacer alguna reparación en las calles de la colonia y mucha gente quizás no se haya podido enterar de eso, pues en vez de eso debería haber un boletín en nuestra aplicación, que al solo entrar en ella pueda mostrar los anuncios más relevantes de los sucesos que van a haber en la colonia. Esto también luego se podría, bueno, se presta para poder hacer otro tipo de anuncios, ya de asunto más servicio comunitario y cosas así, anuncios de gente que quiere vender cosas, no sé, cualquier uso que le quiera dar una colonia o un vecindario o una residencial o un edificio. Tenemos algunas competencias, por ejemplo, Colunus, que en su versión gratuita es para todos los residenciales, que incluye las funcionalidades de incidentes, quejas y sugerencias. Con la app Plus hay módulos especializados como cobranzas anticipadas, automáticas, recibir pagos múltiples, etc. Nuestro nombre tentativo es Control Unificado de Pagos Residenciales, CUPAR. Nuestra propuesta del MVP es básicamente basada desde dos perspectivas, desde un punto de vista de clientes, un login de la junta directiva de una colonia o de las personas que vayan a contratarlos, ese sería nuestro cliente en sí, que tendrían el derecho de hacer manejo de usuarios para los residentes. Reportería, manejo de anuncios, como mencionaba, sobre el poder tener el boletín en ello. Notificaciones a usuarios individuales para hacer anuncios de demoras, de reparaciones, o algo por el estilo que necesiten hacérselo saber a un usuario individual. Creación de servicios a ser pagados, esto es parte de la personalización, que podría llevar a tener la colonia en sí, y la creación de documentos contables o que van a ser válidos para poder recibir dentro de la aplicación, como parte de informar un pago realizado. Y desde el punto de vista de un usuario, el login, la sección de noticias, para poder ver sobre los sucesos en la colonia, el ingreso de un pago, reporte de falla, estado de cuenta y solución, sección de notificaciones personales, en donde ellos puedan leer también los anuncios mencionados anteriormente. Esto es como, digamos, continuando con la propuesta del MVP, estas son algunas de las pantallas que se tienen como el mockup de la aplicación, la creación de usuarios para darle altas, la creación de clientes y edición de los mismos, servicios que se van a configurar como servicios estándar que se necesita cobrar en la colonia, tipo de pago que se va a realizar, tipo de servicio, cargos que se van a agregar como en caso sea algo no recurrente, sino algo eventual, perdón. Saldos desde el punto de vista del estado de cuenta de un cliente, búsqueda por cliente para poder determinar cuál es el estado de cuenta de ese cliente, desde el punto de vista de un, perdón, saldos desde el punto de vista de un usuario, y la búsqueda por usuario es aquí, perdón, para poder determinar cuál es el estado de cuenta de un usuario en particular, y ver cómo está su cuenta, ¿no? Un estado de cuenta descargable para el usuario, notas de cobro para poder mantenerlas, para tener sus comprobantes de lo que se hizo ya, pasamos un poco al modelo disruptivo, Maco me va a ayudar un poco para poder leer esta parte. Muy buenas noches, yo voy a presentar el modelo disruptivo, pues básicamente tenemos las tres escalas de lo que pudiera ser el programa en su etapa inicial, donde simplemente va a poder llevar un registro y del, de los pagos realizados. A lo que estamos apuntando nosotros, que es la escala dos, es donde ya vamos a poder automatizar el tema de pagos, los bancos, y ya sea que se pueda pagar con tarjeta, a través de una pasarela de pago. Y por último, lo que pudiera llegar a ser el sistema, en su versión ya final, teórica, pudiera ya implementar otro tipo de pagos adicionales a los servicios básicos que se estaban planteando. Por ejemplo, ya pudiéramos integrar todo lo que viene siendo, todo tipo de pagos, por ejemplo, para librerías, ferreterías, mercados, cualquier otro tipo de, de productos, que se vendan dentro de la colonia. Exactamente. Si podemos pasar entonces a la siguiente. Entiendo yo que va a ser todo lo que está suscrito, entonces. Sí, actualmente solo nos vamos a quedar con los servicios básicos. El H3 es hasta donde pudiera llegar a ser el sistema, es hasta esa parte donde ya integraría todos los servicios. Ok. Si es que se dejara hacer clic, ahí está, perdón. Y bueno, aquí tenemos el link canvas. Básicamente, pues la sección de nuestros socios claves, serían pues los bancos del sistema. Cualquier tipo de inversionista que quisiera agregarse al proyecto. Constructoras, empresas de bienes raíces, o aseguradoras de inmuebles. Dentro de nuestra sección de actividades claves, pues serían todos los acuerdos que puedan llevarse a cabo con las comités de vecinos, las juntas directivas, cualquier persona que sea dueño o administración de edificios. y lo que vienen siendo ya la, todo lo que vendría siendo la personalización de módulos como tal, que se van a vender dependiendo del servicio que se necesite. También tenemos los recursos claves, que pues van a ser nuestra página web, la app móvil, y bueno, todo lo que viene siendo pasarelas de pago y toda la parte ya netamente del, del proyecto. Tenemos también la propuesta de valor. Tenemos entonces lo que viene siendo el control unificado de los pagos, que las transacciones van a ser totalmente seguras, las transparentes, que se va a tener la, toda la parte de seguridad de los datos, y pues reporterías en general. La relación con clientes, pues todo lo que platicaba Nato anteriormente, que corresponde a los recordatorios de pago, las alertas, también va a llevar los estados de cuentas unificados, va a llevar los pagos en línea, y la seguridad y privacidad. También en el segmento de clientes, pues está orientado para las colonias residenciales, o como también Nato decía, pues para todo lo que vienen siendo edificios de apartamentos. En nuestros, en nuestra sección de canales de difusión, básicamente tenemos, que la vamos, vamos a dirigir la publicidad a través de redes sociales, a través de, contratar algún que otro influencer, para poder llevar a cabo la, promocionar el proyecto, sea publicidad por vía telefónica, o vallas publicitarias, o llegar a hacer las demostraciones a los lugares, donde se necesite. Y pues en la sección de estructura de costos, pues simplemente es una proyección, de lo que pueden llegar a ser los costos finales, solo es una pequeña proyección, y donde pues están contemplados, todo lo que conlleve la sección de la infraestructura, el costo de los canales de difusión, y los gastos personales para poder llevar a cabo el proyecto. Y en la parte de la fuente de ingresos, pues se ha estado contemplando que probablemente se pueda pagar una cuota mensual de 35 quetzales por residencia, a la hora de utilizar el servicio. Y se hizo un pequeño balance para poder encontrar el punto de equilibrio que tendríamos que lograr vender 1,486 suscripciones para poder rentabilizar el proyecto. Solo me gustaría agregar una pequeña nota acá, en cuanto a la estructura de costes, además de ser una pequeña proyección sobre lo que nosotros asumimos con lo que podemos empezar, digamos, muchos de estos costes van a variar según sea la necesidad de la plataforma, y según nosotros logremos hacer crecer el negocio y vender más suscripciones a la misma. Porque si se podrán imaginar desde el punto de vista de, digamos, perdón, perdí mi mouse. Desde el punto de vista de AWS, tanto con las instancias de Elastic Computing como en Relational Databases, estas dos de acá van a variar según sean sus requisitos del sistema, y los requisitos del sistema van a variar según sea la necesidad que nosotros tengamos de performance en el mismo. Entonces, estos costos son como que tentativos también, y se pueden incrementar según vaya creciendo la plataforma y se vaya vendiendo a más clientes. Ok. Yo tengo ahí algunas observaciones. Regresemos. Adelante, por favor. Ok. Donde dice canales de difusión, o sea, ahí son canales donde nosotros vamos a tener un onboarding con el cliente. Lo que colocaron ahí, publicidad dirigida, presentaciones, promociones, eso iría como actividades clave que a ustedes les ayudaría para mantener el modelo de negocio. Ahí lo que deben de colocar es, por ejemplo, o sea, si ustedes van a tener redes sociales como tal, o sea, por ejemplo, van a tener Facebook, van a tener Instagram, van a tener solo una landing page del sitio como tal, van a tener una app móvil, o sea, todos los canales, o sea, canales donde sirva de onboarding para que mi cliente pueda llegar con nosotros, pero no es la actividad per se. Entonces, eso lo tendrían que poner en actividades clave. Y en fuente de ingresos, yo me pongo a pensar, o sea, yo como usuario tendría que pagar esos 35 para suscribirme, o eso se lo están cobrando a las constructoras, a los bancos, o cómo. Y también... Gracias a... Bueno, perdón, gracias por las correcciones. En cuanto a lo del pago mensual de 35 que sales, nosotros sí estamos asumiendo que las residencias podrían cobrárselo a los clientes. Al final, el precio que nosotros estaríamos dando sería, digamos, de 35 que sales, por así decirlo, por usuario. Si se le incrementa 35 que sales en el costo del mantenimiento al cliente, si se le va a desglosar y se le va a decir qué es exactamente lo que está pagando, creo que esto quedaría más como parte de comunicación de parte de nuestro cliente hacia sus usuarios. No sé si caería en responsabilidad nuestra puesto que nosotros le vamos a vender la plataforma a las residenciales, no a los residentes. Pero sí sería, digamos, el incremento de 35 que sales probablemente en su recibo de mantenimiento. Estamos hablando de que hay lugares que pagan 500, 600 que sales de mantenimiento al mes. Sería quizás los lugares donde nosotros apuntaríamos el poder implantar nuestros servicios para que también el impacto no sea demasiado alto. Aún así, nosotros sí hicimos como conciencia sobre el costo para ver cuánto estaría dispuesto a pagar cada uno. Encontramos que 35 que sales no es un precio demasiado alto si ya se están pagando quizás más de 150 que sales de mantenimiento actualmente. por eso fue que lo dejamos como a ese precio también el precio es tentativo por el momento pero según sea el precio que nosotros vayamos obteniendo también se mueve el punto de equilibrio para nuestro negocio y estamos seguros de que habrá lugares en donde ese precio no va a hacerles ni cosquillas creo. Ok, por ejemplo sí, cabal verían lo mismo por eso les preguntaba yo veo acá que ustedes pueden tener dos modelos de negocio o puentes de ingreso en este caso por ejemplo ustedes podrían cobrar un fee digamos si solo tienen en ese residencial no sé 100 casas 50 casas 30 casas o sea si son muy pocas entonces quienes les van a adquirir la plataforma o sea lo que pasa es que tienen que pensar bien en cuánto es ustedes ya tienen su punto intermedio si algo se sobrepasa de eso con alguien que esté suscrito en algún residencial por ejemplo si estamos hablando de un ecosistema de residencias y es grande ahí no les conviene cobrar los 35 tendrían que cobrar una cuota de suscripción o algo o algo referente al porcentaje para decirle miren ¿sabe que le vamos a cobrar esta cuota fija? y si se pasa de él pero o sea habría que pensar el modelo o simplemente van a cobrar por cada vez que se haga un cobro por ejemplo y ustedes cobran un porcentaje cobran solo por utilizar la plataforma solo por estar suscritos a la plataforma o sea como tal no sé un dólar por ejemplo y creo que eso pues tal vez a uno no le haría tanto ruido me sale mejor tener todo consolidado yo como usuario mejor tenerlo todo consolidado ahí y no voy a tener que meterme o buscar por ejemplo el banco que más servicios tiene de residenciales por ejemplo es el BI pero si yo no tengo cuenta en el BI por ejemplo tengo que ir directamente con el con mi proveedor digamos o con el o con la constructora pero digamos si tienen que pensar en eso de que sería más rentable yo como usuario no pagaría los 35 y como constructora tendrían que llegar a un buen acuerdo para que los costos de administración que ellos tienen por ejemplo sea menor al valor que ustedes les van a dar en la plataforma por eso a veces mejor es pedir te doy una suscripción todos los usuarios pueden usarlo pero si te voy a cobrar cada vez que se haga un pago efectivo en la plataforma como tal y lo otro es que qué pasa si yo como cliente no quiero o sea cómo voy a hacer el tema de pagar si yo no quiero usar el banco como tal mi banco puedo pagar con mi tarjeta de crédito por ejemplo si los el primer la primera etapa de la entrega es el poder utilizar la plataforma solo para hacer informes de pagos digamos en el caso de en ese caso el costo sería reducido obviamente y lo que pretendemos a lo que pretendemos llegar nosotros según lo que mencionábamos en el modelo disruptivo incluso es el poder hacer los pagos utilizando una pasarela de pago para tarjetas bancarias entonces si podría pagar con una tarjeta de crédito ahí podemos ya poner por ejemplo a visa o al PAC digamos para regresar porque ahí no lo tienen ustedes solo tienen como bancos del sistema y dicen claro claro entonces como socios clave también agregamos dice usted ya específicamente cuáles serían los ah visa y mastercard entiendo perdón gracias esas partes serían las que pueden muchas gracias a la hora de hacer una aplicación que recauda pagos esto no debería de registrarse como una entidad financiera podría ser una fintech como tal es un servicio fintech sí así como digamos estas billeteras electrónicas que usan así como Tigo Money o utiliza el BI Pay bueno BI como tal o sea ya está ya es un servicio financiero pero lo están usando un banco pero cuando lo están dando una empresa una startup que no es financiera es un banco es una es un traería desde una característica de fintech ustedes estarían haciendo un servicio de fintech un ecosistema de fintech entonces los bancos se podrían agregar a ustedes digamos y ustedes ahí a los bancos y venderles un servicio y que ganarían ellos o sea y ustedes dirían bueno te traigo un ecosistema de clientes potenciales que puede ser que ahorita vengan solo con el tema de pago servicios pero puede ser que yo te traiga otro tipo de negocios entonces tal vez no va a haber una ganancia ahí para el banco directamente pero indirectamente si ellos quieren usar mi plataforma para tener más pececitos en el mar entonces ahí sí es parte de porque recuerdanse que no al final el que paga casi que todos los platos de ratos es el usuario claro 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 bien sobre el comentario que hizo Hugo sí entiendo cabal sobre lo que alegarías por esos 35 quetzales por eso es que entonces mencionaba yo que el mercado objetivo sería buscar residenciales en donde esos 35 quetzales no vayan a causar ruido pero además de eso el poder suscribir el servicio desde las constructoras sería algo que también puede 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 incluirse desde un inicio entonces si bien el que te incrementen el costo de pago de mantenimiento ahorita a vos te puede causar mucho ruido es completamente comprensible pero si ya desde un inicio te mencionan que el el costo es X posiblemente eso no te vaya a causar tanto ruido si no sabes que ese X incluye los 35 que te salen de este servicio no sé si me explico ok gracias bueno si solo tal vez esas recomendaciones podría ser una gracias la idea está bien muchas gracias me parece si de todas formas como mencionaba también todo esto es como bastante tentativo y al final muchas gracias por los comentarios de todos vamos a reajustar y a reanalizar y ajustar lo que sea necesario no hay problema continuando un poco Maco quiere seguir por favor ok con el modelo del ecosistema entonces pues básicamente lo que hemos venido platicando son las colonias residenciales y los habitantes que se encuentran en ella o los edificios de apartamentos el servicio de infraestructura que se va a utilizar con pasarelas de pago lo que se va a poder visualizar que va a ser una web app o una aplicación móvil y pues la comunicación con las entidades financieras de lo que habíamos platicado así es en cuanto al modelo a la arquitectura del modelo de negocio que nosotros tenemos quizás esto creo que no lo representa también perdón la imagen sin embargo necesitamos tener un servidor de base de datos servidor de página web el proxy quizás no sea 100% necesario según nosotros logremos desarrollar este proyecto para ser accesible por el público en general y según nosotros logremos cumplir con las necesidades de contratar más clientes el servidor web un Apache Tomcat pero sería como montado en Linux para que salga más barato y poder cumplir con el costo que habíamos estimado en un inicio del servidor de aplicaciones en AWS y DNS perdón no es DNS sino el costo del dominio en sí las funcionalidades y procesos claves inicialmente es la carga del documento con cobros que se le asignarán a los socios los abonos que se puedan realizar según los servicios que se vayan pagando y cancelando durante el mes las notas de abono y el poder hacer ya como también podría manejarse un módulo de compras de parte de la empresa o de parte de la colonia residencial que estén relacionadas con todos los mantenimientos que se van a realizar en la colonia el roadmap que nosotros habíamos envisionado era el desarrollo que incluye los módulos cruz de usuarios módulos cruz de clientes reportería ingreso de gestiones y las secciones de anuncios y de notificaciones hizo falta acá perdón luego análisis de respuestas a la plataforma según la respuesta que hayamos tenido de parte de los primeros clientes si es que ya lo logramos colocar claro está desarrollo de módulos suplementarios según sea necesario para los clientes que nosotros vayamos adquiriendo esto es algo que quizás no se mencionó mucho pero al inicio también perdón durante el el canvas mencionábamos también la posibilidad de tener ventas de módulos ad hoc si en caso una colonia residencial necesitará un módulo específico para ellos nosotros tendríamos también la capacidad de poder desarrollarlo y agregarlo a la plataforma para ellos con algún costo extra no no tenemos ahorita estimado un cobro específico para eso realmente creo que si tomamos en cuenta los comentarios que usted había realizado sobre el poder venderlo quizás como una suscripción con un precio base digamos más algunos extras se podría incluir quizás algún desarrollo en el módulo como parte del paquete inicial de la venta pero no es algo que hayamos todavía analizado per se en cuanto cobraríamos esos módulos suplementarios y luego la búsqueda y adquisición de clientes y socios directamente y obviamente también perdón durante el análisis de la respuesta quedaría el hacer las modificaciones según nosotros obtengamos la retroalimentación de los clientes en cuanto a la atracción de clientes y socios se pretende utilizar una estrategia de mercadeo digital estándar digamos para poder mejorar el posicionamiento de la página principal a través de técnicas de SEO utilización de publicidad por redes sociales populares tanto anuncios en la plataforma como la posible contratación de influencers locales según la conversión de visitas y ventas esto es algo que he visto que funciona bastante bien y es algo que incluso los influencers locales tienen como su cartera de ventas y de hitos que se pueden analizar después y en cuanto a la atracción de clientes y socios pues para la adquisición de clientes se pretende buscar alianzas estratégicas con compañías constructoras como habíamos mencionado que puedan colocar el producto como parte de su estrategia de ventas también así durante la etapa de ventas y de desarrollo del proyecto eso es lo que mencionaba hace ratito como respuesta a lo que decía Hugo el poder colocar el producto desde el inicio sería algo ideal para este tipo de cosas y para socios pues se podría buscar concretar sociedades con compañías de constructoras mencionadas de perdón estilo Spectrum Didelco Construvate etcétera y eso es todo para este avance ok gracias vamos acá muchas gracias a usted